No encuentro palabras para expresarte lo que siento Solo tengo un motivo Para poder decir que tu princesa eres la dueña de este amor Quisiera que contigo siempre pase lo mejor Son tantas cosas las que siento por ti ¿Qué te quiero decir? Son tantas cosas las que siento por ti ¿Qué te quiero decir? Si tu supieras lo que yo siento por ti Es un hermoso sentimiento difícil de describir Cuando estoy a tu lado no se como actuar Mi corazón palpita más de lo normal Si tu eres mi princesa yo soy tu vasallo Si tu eres el casillo que mis sueños han creado Tu sonrisa es el puente para acceder a él Y tu mirada es la luna de cada anochecer Que tu princesa eres la dueña de este amor Quisiera que contigo siempre pase lo mejor Son tantas cosas las que siento por ti ¿Qué te quiero decir? Son tantas cosas las que siento por ti ¿Qué te quiero decir? A veces pienso que es un cuento de hadas esta historia Siempre estaré contigo aunque me falle la memoria A tu lado mi vida es una fiesta de disfraz Donde tu eres cenicienta y yo el príncipe real Quiero que sean tus ojos los que iluminen mi camino Así estaré seguro de lo que tendrá el ensino Hablando claro estás hallada en mi corazón Y por más que pase el tiempo no de cara este amor Que tu princesa eres la dueña de este amor Quisiera que contigo siempre pase lo mejor